...durante el orden del día. Invitamos para dar comienzo a esta sesión ordinaria al concejal Sancio Aizar el Pabellón Nacional. Pongo en consideración, en primer lugar, aprobar el acta número 25 que oportunamente le fue enviado a cada uno de los concejales. ¿Aprobado? ¿Aprobado? Comenzamos con las notas ingresadas. Concejal Martínez Lorena María, solicita licencia por el día 6 de noviembre por estar convocada bajo el artículo 114.m.1 de la ley 10.579 por el inspector regional de la región número 12. Bien, solicito el tratamiento sobre tablas de la licencia de la concejal. ¿Aprobado? ¿La aprobación de la misma? ¿Aprobado? ¿Aprobado? E invito entonces al suplente, el concejal Miguel Mangich, a hacer uso de la banca. Continuamos entonces. Director de Derechos Humanos, Verdina Luis, proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley provincial 11.331, política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Comisión de Legislación, ¿Aprobado? Marabel y Oscar y otros, referente a vivienda hogar de ancianos, solicitan a las autoridades institucionales de la ciudad, se expidan acerca de qué se quiera hacer con dichas viviendas. Comisión de Legislación y según lo acordado en la reunión de labor legislativa, que esta nota se incorpore a un expediente ya existente. ¿Aprobado? Malacal San Mauricio, propuesta de mejorar la costa desde el Club de Pesca hasta Atanor. Comisión de Obras Públicas, del mismo modo existe ya un expediente en este tenor, así que también esta nota se adjunta al mismo. ¿Aprobado? Sindicato Luz y Fuerza Zona del Paraná, Vergara Sergio, ponen de manifiesto la inmensa preocupación por el proyecto presentado por el Grupo Político Encuentro Plural Varadero, mediante el cual se solicita la no renovación de la concesión del predio. Si pide la palabra el concejal Descalzo. Señor Presidente, como usted podrá apreciar, hoy tenemos vecinos que han presentado esta nota y por eso quiero hacer una aclaración a este expediente. Esto se va, este expediente, esta presentación va a ser agregada al expediente que en su momento se formó por la presentación del Grupo Político Encuentro Plural Varadero. Es una petición de este grupo político que no tiene más entidad que esa y que será tratada con el respeto que merecen todas las peticiones que tiene este honorable Consejo Liberante. No va a haber tratamiento en el corto plazo, estamos terminando las sesiones ordinarias y lo vamos a debatir más adelante cuando este tema vuelva a tomar la atención del honorable Consejo Liberante. Esta es la explicación que quiero dar porque si no va a sonar que mandamos el expediente sin tratamiento, pero que esta es la decisión que hemos tomado con los demás bloques de incorporarlo y después que corra la suerte que todos los expedientes tienen en este Consejo Liberante, que se va a tratar en el momento que el Consejo Liberante lo crea oportuno. Gracias, concejal Descalzo. Concejal Oliveri. Del mismo modo, gracias Presidente, del mismo modo que el consejal Descalzo, nuestro bloque va a acompañar la posición y por supuesto adelantamos en el futuro tratamiento nuestra posición negativa a modificar la situación actual del predio y por supuesto la tenencia precaria para la explotación turística que tiene hoy el Sindicato de Luz y Fuerza. Pero por supuesto vamos a debatirlo como corresponde, Dios mediante, el año próximo. Gracias, concejal. Bien, entonces, acordado el pase de esta nota a la Comisión de Obras Públicas, y se incorpora, como dijo el consejal Descalzo, al expediente existente. Buen día.